Hola, soy el Dr. Julio Villanueva, especialista en cirugía de mínima invasión y cirugía bariátrica. Les quiero comentar que nosotros realizamos la cirugía laparoscópica, o cirugía de mínima invasión. Realizamos cirugía a nivel abdominal, principalmente la colesistectomía laparoscópica, que es la cirugía para quitar la vesícula cuando ésta está enferma, cuando ésta tiene cálculos. Realizamos cuatro heridas pequeñitas en el abdomen, donde nosotros quitamos la vesícula y quitamos las piernas. Lo hacemos en un tiempo promedio de 45 minutos a una hora. La estancia hospitalaria del paciente en breve, menos de 24 horas en el hospital. E inclusive podemos hacer una cirugía que nosotros le llamamos cirugía ambulatoria, en donde el paciente solo permanece seis horas aproximadamente en el hospital y posteriormente se puede ir a su casa. ¡Gracias!